bueno hello amigos de youtube hoy les traigo un vídeo sobre un error de un juego tan conocido que se llama llamado angry birds go este juego tiene muchos errores porque porque robio apenas está haciendo esta nueva generación de juegos es que se encargo como ya saben dos juegos son simples el de backpicks casi no ya se hizo muy de éste ese fue el primero que se hizo con micro s si alguien sabe en serio por favor como rotear la tablet iconia de hacer iconia b1 710 no la a 71 710 es esa no puede decir por favor bueno estos errores se los traigo si o si vos quiere descargar el juego y no lo encuentras en la google play store que es es otro error que casi para ninguno dispositivo dice que agarra aunque para todos hasta el galón hasta el samsung galaxy young se agarra sólo tienes que tener la ruta original pero una ruta especial la ruta original de cualquier dispositivos de cualquier sim no tiene que ser ninguna sin ningún vista antes de un informe y usted ni cualquiera tiene que ser para cualquier vamos a iniciar la gris go primer error es ahorita se lo voy a enseñar eso siempre dice el error de sepa que nos puede decir otra cosa que cuando compras un juguete y lo ponen cualquier día y lo ponen continuar no parece eso le dice error de sepa que no puede ser otra cosa que cuando compras un juguete para un carro que dice ponen la cámara que es que la mía está aquí no nadie sabe pero no la agarra algo raro aunque tu cámara sea mejor el error uno de los más conocidos el tercer error que le voy a mostrar ocupar ocupas con pocas monedas creo que también sirve con los diamantes pero en este caso se lo voy a mostrar con las monedas ay mire mi carro bien bonito ha superado los tres circuitos de este episodio no dice se llama esponja y cruce ya subió al número 2 mire vamos a hacerlo ahorita puedo convertir con la de esta pero no quiero vamos a verlo en este miren tengo cuatrocientos y un monedas ciento diez diamantes no sé si también funciona con los diamantes porque no me quiero gastármelos ustedes si tienen mucho le voy a si tienen poco le voy a hacer como aquí cuando dice aquí donde dice comprar le dice tres 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 si funciona en el mismo pues será miren tengo cuatrocientos uno y tengo todos los potenciadores gastados me cuestan dinero si compro este el primero que cuesta setecientos lo tengo no se me gastó ni un diamante ni una moneda ustedes compruebenlo este para hacer esto no tienen que estar conectados a internet o si no creo que si les diría pero no creo miren también me voy a gastar este este si me gasto porque cuesta trescientos cincuenta y tenía dinero suficiente ahora tengo cincuenta y un monedas ahí se ve ahí está y ahora me voy a gastar el último tengo los mismos tengo los mismos y los mismos diamantes y ya tengo todo no tengo ningún potenciador porque ya los puse miren la super sortera otro error que se podría llamar error es que cuando usas a bomb o a estela que era esas dos y le pones a ver voy a pasar el de este y le pones y cuando diga tres le sueltas antes que diga go empieza a dar vueltas en una parte de la pista saltas y cuando no tomas el atajo saltas a ese atajo espero que esta vez ahorita vamos a ver si sale pero miren les diré en donde ahí no estoy viendo bien porque estoy viendo la pantalla del celular no del de este en serio aquí en esta parte saltas hacia esta hacia estas maderas porque no tengo idea algunas veces pero no tienes que tener ni un potenciador y tienes que tener dinero para para comprar los tres potenciadores ese es otro error el error que me el error que me gustó el que más te beneficia es el tercero que les mostré el de los potenciadores y como les decía que con los diamantes también puede suceder tal vez no lo sé mmm bueno a ver youtube esos son los errores que ahorita les voy a que ahorita les voy a mostrar mmm otro que no se puede decir error pero también es algo curioso que es esto miren no hace nada malo aunque esta feo aunque yo lo diga lo que dice el cerdo miren vamos a ponerlo en este quien ha diseñado esta maravilla pues la menda claro quien es la menda es una curiosidad sabes que quiero dar esta belleza quien ha diseñado esta maravilla otra vez no esta nada malo aunque esta feo se repiten eso es otra vez este card es mi arma secreta y dice lo mismo en este miren a ver este card es mi arma secreta no sé por qué en todos en casi todos dice lo mismo en esos dos o sea en los dos últimos y en el tuyo porque no tengo idea ese es otro pequeñísimo error otro error es que tus carros es que tus carros es que tus carros en air son más livianos que los otros ese es otro error el jenga el jenga este yo me sé el código ya lo compre pero no sé por qué no agarra es angri es angri es angri jeng jenga pero aunque tenga internet dice esto error error de verificación del código porque se lleva la bola bueno amigo de youtube esos son los errores que ahorita les puedo mostrar hay muchos por descubrir mmm hasta dios amigo de youtube listo seguro seguro que quieres salir de este video seguro que quieres pausar este video pausarlo youtube ok vamos a ponerle ok pausarlo y pausarlo youtube adiós a